Esos si son de verdad, ellos van a dar el todo por el todo. Se dio la salida en la última, salió lento allá, el ejemplar número 5, Han Solo, adelante se fue en Roto, con dos cuerpos en la delantera, en el segundo lugar, se le viene acomodando por la parte de la afuera, en la parte interior se viene acomodando el gran móvil, adelante se mantiene Roto y por la parte del medio se presenta Salgari. Adelante se mantiene Roto, Salgari, se acomodó segundo, ahora en el tercer puesto va quedando Wall Liner en la parte interior, trata de mover Han Solo, 24-1, en Roto sigue huyendo Salgari, tratando de llegarle en el tercero, viene avanzando Han Solo, por dentro va quedando Wall Liner, cuando faltan los últimos 300, en Roto está por delante, mantiene tres cuerpos en la delantera, el segundo lugar, o la parte de miel aparece, vuelvo Roto, adelante está en Roto, vuelvo Roto, está segundo Salgari, tercero, adelante, está crecido en Roto, mantiene seis, siete cuerpos, el segundo lugar para vuelvo Roto, gana fácil en Roto, vuelvo Roto llega segundo, el tercer lugar, se lo llevó siempre Wall Liner, después Han Solo más atrás, llega a Blessing Arias en el último lugar, el gran módulo, y se... Gracias. 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 Gracias.